hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es la casa embrujada la casa que se regala esta casa se encuentra localizada en la ciudad de orizaba veracruz en la cual se cuenta una leyenda de esta casa pronto los lugareños que le tienen miedo y también aseguran que está maldita por los asesinatos que se dieron dentro de la casa y que por supuesto está abandonada y las personas aseguran que se regala a la persona que logre pasar la noche cuenta la leyenda que hace muchos años vivió una familia con un gran poder económico el cual compró la bella mansión para vivir en ella a lo cual su gran riqueza provocó la envidia de un hombre el cual logró que lo emplearan como mayordomo el mayordomo después de algún tiempo estudió con gran y detenidamente todo y cada uno de sus movimientos y pretendía poseer todo desde su caja fuerte joyas y por eso un día los comenzó a envenenar poco a poco y conforme fueron muriendo colocó los cadáveres en el sótano sin embargo los pobladores de un allegado a la familia y que los visitaba con regularidad fue testigo de como el mayordomo había ocultado los cuerpos y ante el coraje se le fue encima a golpes hasta que lo encerró en el mismo sótano con los cadáveres provocándole la muerte por asfixia dice la leyenda que desde entonces esa casa se encuentra en total abandono pues aunque muchos valientes lo han intentado de pasar la noche allí nadie lo ha logrado y a los que lo han intentado cuentan que pierden el conocimiento y cuando despiertan se encuentran en la calle sin recordar nada de lo ocurrido la fama de embrujada de este sitio dio inicio en los años 90 cuando unos niños jugaban y uno de ellos se lanzó una piedra al interior de la casa y en ese mismo momento el proyectil regresó con la misma fuerza al exterior de la calle justo en el momento en que pasaba un automóvil por ahí causándole un gran disgusto al conductor por lo que le habían quebrado el parabrisas por la fuerza que la piedra traía el cual bajó y rápido buscó al culpable entre el alboroto los testigos junto con los niños habían dicho que la piedra había salido de la casa misteriosamente a lo que el dueño del del auto no tuvo más remedio que retirarse del lugar pasó mucho tiempo en que el camión de la basura no pasaba por las calles y los vecinos de esa casa tenían varios desechos como láminas de cartón vieja cajas de basura no tan escandalosas y propias como para tirarlas y sin que nadie se diera cuenta las arrojaron al patio de la casa desde su propia azotea y de noche para que nadie se diera cuenta de lo planeado arrojaron con toda la basura pero el gran susto que se llevaron cuando al amanecer les reclamaron que las basuras en la calle daban mal aspecto y que la basura estaba fuera como si alguien de adentro las hubiera sacado asustados por lo ocurrido confesaron que habían sido los vecinos los que la habían tirado la basura a la casa y comenzaron a sentir extraños mareos presiones ganas de desmayarse y algunos se les nubló la vista y aseguraron no haber escuchado ruidos de láminas o cajas y para sacarlas tuvieron que haber abierto el portón a lo cual nunca escucharon ruido las personas asombradas entraron en la casa y luego sintieron los mismos síntomas al ver que adentro de la de la mansión todo estaba igual y que la basura estaba fuera de ella desde hace 15 años se comenzó el rumor que la persona que lograra pasar una noche en esa casa de la regalaría el ayuntamiento pero hasta el momento no ha ocurrido porque nadie ha logrado pasar la noche por más de seis horas bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like que lo compartas y si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte a activar la campanita a darle like y a compartirla para que cada vez que suba un vídeo les llegue la notificación y 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